¡Buenas, buenas, buenas, buenas a un nuevo video! Hoy sí, mirame, Solange. Hoy es tu día. Y mirá, oh, qué información para que tengas, para que guardes, para que reparte. Para que hagas lo que quieras. Y como no solo sos tú la amante de cactus, a mí me gustan muchísimo. Y sé que a más de uno le gusta muchísimo. Y vamos a hablar de muchas curiosidades sobre cactus. Y después te voy a comentar un poco de mi experiencia personal. Quizás en algunos puntos que vaya, ahí hable un poquito de mi experiencia personal. Bienvenido a los nuevos. Bienvenido a los nuevos. Gracias por estar. Gracias por haberse suscribido, suscrito. Y muy bienvenidos. Y espero que tengan una linda estadía. Y ahora sí. Arrancamos. Cactus. Cactus. Mucha agua hace que se hinchen hacia afuera. A veces capaz que creemos que es como un efecto que está quedando vigoroso. Y en realidad se está hinchando hacia afuera porque no da más de agua. En los meses de mucho frío, dejar de regar. Muy buen drenaje. Mucha luz indirecta. Y ahí me deja pensando porque mucha luz indirecta. En realidad la genética de los cactus está totalmente acostumbrada a un sol sumamente fuerte. Pero ahí hay un tema. Ese sol fuerte que están adaptados los cactus, están adaptados en la zona donde ellos nacen silvestremente. Entonces es su ambiente. El tema, los que a nosotros no nos soporta ese sol intenso, es porque son ejemplares que son reproducidos en lugares con ambiente controlado. Y cuando llegan a nuestras manos, realmente no está acostumbrado a adaptarse a mucha cantidad de sol. Sí podemos irlo adaptando paulatinamente. Mucha luz indirecta. Si se quedan blandos, es falta de luz. La floración es un indicativo que no necesita nada y está sano cuando nos da floración. Yo creo que la floración y cuando nos da hijos, algunos... No todos los cactus dan hijos. Hay cactus que no dan hijos. Transplante al principio de la primavera el trasplante necesario si sus raíces salen por debajo de la maceta. Si no, trasplantarlo después de tres años. No estoy de acuerdo en esa parte. ¿Por qué? Porque el cactus va a ir creciendo a medida que nosotros le vayamos dando más espacio. Nos pasa también con las suculentas. Hay suculentas que no van a crecer más de lo que crecen. Son especies que no son grandes. Saquemos las suculentas, hablemos de los cactus. Hay cactus que son de tamaños monstruosos y necesitan espacio para crecer. Y nosotros vamos a reducir su tamaño si no le damos para cambiar. Por ejemplo, esta acá ya está totalmente repleta, está saliendo para afuera. Necesitaría, no de largo, sino de ancho, más capacidad para ella. Estos también generan raíz y también volverse a estirar. Después, por ejemplo, este que a mí me gusta muchísimo. Este, y que como verán, tiene una flor. Me lo anoté el nombre, es uno de mis favoritos, pero me anoté el nombre porque realmente no me acuerdo. Es Chimnosis Oxygona. Las flores son espectaculares. Y duran solamente un día. Cuando él tape el diámetro de esta macetita, va a ir a una maceta un poco más grande. ¿Por qué? Porque no le voy a limitar su crecimiento. Así que eso de tres años, pensalo si querés limitarle el crecimiento o querés ver su máximo esplendor. 50% de arena de río y 50% de turba. Es lo que más se recomienda para el sustrato de cactus. Yo en mi caso, una vez me preguntaron, Jessy, ¿lo usás? ¿Viruta también para los cactus? Sí, yo uso viruta. Uso un sustrato totalmente orgánico. Y vean la cantidad de hijos que tiene. Todos tienen hijos. Quiero contarles de este que la floración ya la tuvo. Ya se está secando. Vienen dos floraciones más. Y encima tengo un hijo. Tengo dos hijos. Que este sí vi que fue muy lento para darme hijos. Es la primera vez que me da hijos. Y la primera vez que me da flor. ¿Cuánto tiempo tiene conmigo? Un año y medio. Es uno de los primeros cactus que tuve. En invierno, duermen. Entran en tiempo de reposo. ¿Qué es lo que no se recomienda en tiempo de reposo cuando están durmiendo? Es hacer hijos, quitarle hijos. Transplantarlos. Cortar su raíz, como mucha gente los corta. Yo no estoy de acuerdo. Tengo un video de si es necesario cortarle la raíz a los cactus. Si querés un poquito de información de ahí, te recomiendo que vayas. Bueno, no trasplantarlos. No quitarles hijos. Y no regarlos porque en realidad están durmiendo. Cuidar de lugares húmedos y cerrados. Ellos todos, y tengo muchos más. No me entraban todos acá en la mesa. Entonces traje un popurrí. Ellos estaban adentro de un invernadero donde se concentra justamente el calor y la humedad. Y no tuve un solo problema. ¿Por qué? Porque no regaba más de lo que tenía que regar. La palabra cactus viene del griego cactus con K, las dos veces K de Karina. Significa hoja con espinas. Lo usó el filósofo Teofrasto para llamar a un cardo espinoso en Sicilia. Su origen es América. Están entre nosotros hace millones de años. Están antes que nosotros. Tenemos muchas más de 3.000 especies. En el mundo entero. El saguaro. Que justamente viene del hermosísimo México. El saguaro puede medir hasta 20 metros de altura. Y pesar 12 toneladas. Tengo un dato curioso también para eso. El saguaro, ¿dónde está? Que está en un ambiente totalmente, en un suelo árido. Llueve cada tanto. Entonces, cuando llueve, él almacena en todo su cuerpo más de 9.000 litros de agua. Asombroso. Por lo cual puede estar más de dos años sin recibir una gota de agua. Muchísimas variedades de esta especie pueden vivir hasta 300 años. O sea, tengamos una idea de lo que tenemos acá. Tengamos una idea. Nosotros, yo creo que con una buena calidad de vida o una buena salud o como le quieras llamar. Humanamente, creo que he visto casos de hasta 150 años, creo. O 140 años. Un simple mortal. No más de eso. Imaginate que él puede llegar a vivir el doble de eso. Entonces, son hasta un regalo especial. De si lo tenemos de toda la vida. Y decidimos que cuando estamos partiendo se lo podemos regalar a la persona que más amamos. Y va a estar con esa persona hasta el último día de su existencia. Y esa persona se lo puede dejar a otra. Y va a estar un poco más. Es un regalo invaluable. La naturaleza, como digo yo, que es súper sabia, hizo que tuvieran espinas. Que los protege. Las espinas. Ellos no tenían espinas. Ellos tenían hojas. Empezaron a reducir las hojas. Transformarlas en espinas. Porque por las hojas se va la cantidad de humedad de sus raíces. Entonces las cambiaron por espinas. Pierden menos humedad. Se deshidratan mucho menos. Y además los protege del clima insoportable. Y además, si tendrán cosas impresionantes, que además se protegen de los depredadores. Porque muchos depredadores que están de repente perdidos en el medio de la nada, muertos de sed, mordían para sacarle la mayor parte de agua. Entonces ellos con esto evitan que los muerdan, hagan su refugio, porque hay animales o pájaros que hacen refugio dentro de ellos, de los grandotes. Hacen refugio dentro de ellos. Entonces ellos se empezaron a cuidar en ese sentido. Pueden estar dos años sin agua. De la familia de las cactáceas. Con algunas especies en peligro de extinción. Gracias al hombre. Y yo ahí quito la palabra gracias al hombre. Y pongo gracias a la humanidad. Porque las mujeres también somos parte de ver cosas que a veces queremos y queremos tener. Y no pensamos si de repente es lo último que queda en el mundo. Hay mujeres egoístas también, no solo hombres. Los lugares de donde ellos son predeterminados, donde nacen. Cuando empezó la moda esta gigante del cactus, de la suculenta, de todo lo demás. Iban y los quitaban de su propia, de su propia, de su propio lugar. Exterminando la mayoría de ellos. Y muchos de ellos están en peligro de extinción. El egoísmo humano. Son de las plantas más evolucionadas en adaptarse a los climas bravos. Ninguna otra especie se adaptaría a los climas extremos que se ha adaptado el cactus. Se cree que pueden ser hasta milenarios. O sea, no estamos hablando de solamente 300 años, sino que estamos hablando de miles de años. De millones de años. Pueden ser milenarios. Hay especies nativas de ciertos lugares donde, gracias a Dios, el hombre todavía no ha llegado. Hay especies que faltan por descubrir. Espero no las descubran. Para que no las terminen explotando de más y las perdamos. Milenarios. Habiendo formas y variedades infinitas. En sus areolas, que ahora te voy a mostrar lo que es una areola. Donde nacen sus espinas, el punto donde hace unos pelitos y nacen sus espinas, eso se llama areolas. Por ahí nacen sus espinas, su floración, sus hijos. Hay cactus que no dan nunca hijos. Lo que hacen es dar flor. Pero hay cactus que dan flor. He visto personas que han mostrado un ejemplar que hace más de 14 años están esperando su floración. Y cuando nace esa floración, obviamente que cuidan esa flor como la vida misma. Hay cactus que no producen hijos. Son reproducidos por semillas. Su reproducción y término final dura hasta unos nueve meses. Es un embarazo. Desde el periodo que se secó la semilla, que la ponen a... Bueno, se seca la semilla, entonces la ponen a producir. Y entre que llega a tener un tamaño como para estar solo en una macetita, tardan unos nueve meses. Hay frutos comestibles, hay otros que no. Te cuento que... Tengo que tener cuidado porque acá es una bomba, me pichan todos. Esta semilla... Que parece un chile pequeño. Esta semilla, este fruto, es comestible. Si lo agarrás muy maduro, es muy amargo. Sí, lo probé. No me gustó, pero es muy amargo si se pasa. Acá adentro están sus semillas. No trae más de 3, 4 semillas. Y hay otros que no son comestibles. Por eso tenemos que averiguar qué tipo de cactus que tenemos. Y ahí investigar si son comestibles o no son comestibles. El de este es comestible o no. Pudieron crecer y adaptarse a zonas extremadamente húmedas. Cómo la selva amazónica se transformaron en epífitos viviendo sobre otras plantas. Árboles, todo, trepando, buscando la luz. Pero no parasitan en el árbol. Nada, no les hacen daño. Nada. Ellas solo se sostienen. Y se adaptaron a esos lugares espectaculares. Viven sobre otras plantas, pero sin parasitarlos. En el desierto toleran más de 50 grados de calor. En suelos áridos. Y también heladas bajo cero. Entonces ahí yo pienso. Si ellos toleran hasta 50 grados de calor. Con dos años sin agua. ¿Por qué a nosotros se nos deshidratan tan rápido? ¿Por qué a nosotros se nos secan tan rápido? ¿Por qué se nos secan tan rápido y se deshidratan tan rápido? Y te voy a mostrar que sí se deshidratan rápido. Y que sí, sí, no soportan tanto tiempo. Y luego, quiero mostrarles esta bestialidad. Que dentro de poco ya hay que trasplantarlo porque ya ha agarrado todo. Quiero mostrarles que está amarillo por encima. ¿Y saben qué es eso? Falta de agua. Hice una prueba. Los puse donde recibían el sol de la mañana, el sol de la tarde. Durante dos meses. Un mes y medio. No hay que ser tan exagerada. Un mes y medio. Un mes y medio al rayo del sol. Y sin regarlos. Y cayó agua, cayó mucha agua. Dos días en un mes y medio. Y no se regaron más. Y te puedo decir que los sufrieron. Te puedo decir que se deshidrataron. Que se... Se chuparon. Así que ahí saco mi conclusión de que sí pueden tolerar 50 grados de calor. Que sí pueden estar tres años sin agua. Pero los que nativamente crecen en ese lugar. Los que se desarrollan en un hábitat en especial. Estos no. Porque son cultivados. Son cultivados de hijos. Son cultivados bajo una norma totalmente diferente a los que viven en la intemperie. Están creados bajo invernaderos. No están expuestos a las heladas. No están expuestos a un sol directo. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar, tenemos que ver, como les digo siempre. Miren dónde está. Miren en qué posición está. Miren la tierrita. A ver qué tan seca está. Para más o menos no darles un... Cuando lo traemos hacia otro lugar. Así que te conté todo. Yo, en mi caso, uso sustrato orgánico. Pero vivo en un lugar seco. Yo los riego en invierno. Estaban dentro del invernadero. Y los regaba cada vez que se secaba el sustrato. Por eso digo que no uso un riego para suculentas o un riego para cactus. Uso un riego en general. Se secó totalmente y regué. Tengo dudas, pongo el palito. No pongo el palito en el medio de la planta. Porque lo que voy a hacer es lastimar absolutamente todas sus raíces. Me voy a ir hacia el extremo. Hacia donde sé que no le voy a hacer daño a nada. Y lo voy a mandar profundo que toque hasta abajo. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta también si mi sustrato no se apelmaza, no aprieta según qué tan rápido baje mi palito. Así yo voy a saber cómo, en qué situación están las raíces. Así que, si tenés, si le das un buen riego. No mucho riego, obviamente. Vamos a ir siempre a que el sustrato se seque. Le damos un buen riego. Le damos un buen sol. Yo lo tenía bajo el invernadero a todos con un sol filtrado. Tuvieron un mes y medio sol directo sin riego. ¿Les afectó? Sí, se están recuperando. Ahora están en todo el sol de la mañana y también en el sol de la tarde. El tema que no los estoy dejando sin agua. Se seca y como hice siempre, agua. Mucha agua. Se seca totalmente y mucha agua. Pero, entre riego y riego, más o menos son una semana, unos siete días sin agua. Calculemos. Hagamos una prueba. Si tu cactus hoy está seco, regalo. Anota la fecha. Y fíjate cuánto tarda en secarse. Totalmente. Cuando se seque totalmente, anota la fecha. Ahí ya tenés un periodo de tiempo en cómo y en cuándo debo regar. Floración. Te voy a contar que me florecieron todos, todos. Cada ejemplar me floreció. Menos la opuntia. Esta es de la blanca. La amarilla la tengo en un tamaño así que la pasé a tierra directa. Esta va bastante rápido también. La trasplanteé hace poquito y dentro de poco ya la tengo que volver a trasplantar. Está creciendo bastante rápido. Pero nunca me dio floración. No hay que enloquecerse con el tema de la floración. Porque muchas veces nos enloquecemos y lo primero que hacemos es ir y decir, ¡Ay! Voy a comprarme un fertilizante para que tenga más flor. Y en el momento que le quites el fertilizante, que no se lo des más, ¿está? Porque va a pasar dos cosas. Nunca recibió fertilizante. Se lo vas a poner y le vas a cambiar todo lo que como él se venía desarrollando. De forma abrupta. Después quizás te dé floración. Pero después van a... Hacelo, te juro. Hacelo que te vas a dar cuenta. Después va a pasar que te va a pedir más. Y va a crecer desproporcionado. ¿Por qué? Porque cada planta tiene su tiempo de crecimiento. Si yo tengo una hija, a los 10 días no va a tener 15 años. Todos tenemos un periodo de crecimiento. Las plantas es lo mismo. Tienen un periodo y un tiempo normal para crecer. Que nuestra ansiedad no nos gane de querer ver una cosa así cuando tenemos que tener paciencia. Hijos dan un montón, un montón. Quiero que vean este qué chiquito que está y la cantidad de hijos que me ha dado. Este que está acá, que todas estas que están así fueron todas las flores que me dio, que ya las está secando. Y miren todos los hijos que me está dando. Esta es la tercera vez que me da hijos. Hice mucha reproducción de él. El celular se me mueve. Acá tengo otros hijos que he hecho. Quiero que vean. Miren este cómo está. Cómo está. Que lo voy a dejar que siga dando. Y tiene un sustrato orgánico, el riego necesario, la iluminación necesaria. Si lo mandas adentro de tu casa. No te olvides que a él le gusta el sol. No te olvides que a él le gusta la iluminación. No lo pongas en un lugar donde él se estrese muchísimo para que te dé el gusto de verlo en el cuarto o en el comedor. Hacerles un espacio, hacerles un lugar. El tema de las hiladas, no sé si soportarán esas hiladas. Porque como son cactus de calor, no sé si soportarán esas hiladas. Siempre estamos hablando, no de cactus nativos. Porque estos son todos hechos en lugares con los cuidados limitados. Así que siempre vamos a dirigirnos no al cactus que crece en un hábitat específico. Sino a los que van naciendo, a los ejemplares que van naciendo, que nacen en lugares con unas condiciones muy, 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 muy limitadas. No como en la realidad de un cactus que nace en su hábitat natural. Así que bichemos, miremos qué es lo que le falta. Qué es lo que le falta. Así que mirá, Solange, todos los datos que te traje. Todo lo que es para que florezca un cactus sano, que no necesita nada, te va a florecer. Dale tiempo al tiempo. Dale la iluminación que necesita. Anda mirándolo, observalo. Los cactus también se etiolan. Cuando el cactus necesita luz, se empieza a deformar. Él tiene una forma redondita. Si él se empezara a estirar y deformar esa forma que tiene, él está buscando luz. Se va a deformar. Si nosotros lo vemos así, bueno, en algún momento te va a dar flor. En algún momento, si todavía no te dio flor a nadie, de los que tengan, cactus. Jesús, no se desesperen. Ya te va a dar flor. Revisá que esté bien. Revisá que no tenga hongos. El hongo viene por exceso de humedad. El hongo no lo deja crecer. La cochinilla no lo deja crecer. Le atrofia el crecimiento. Puede haber cochinillas en las raíces. No necesitamos ver la cochinilla arriba. Pueden estar estas cochinas metidas allá abajo. Y nosotros no lo sabemos. Entonces retarda su crecimiento porque está enfermo. Así que miremos, salgamos ahora afuera, agarremos nuestro cactus. Digamos, te estoy dando las horas suficientes de luz. Te estoy dando la maceta indicada para que vos estés creciendo. Te estoy dando la alimentación que necesitas. Porque te dicen, sí, viene de suelo árido. Pero el que nació no es un suelo árido. Estos no nacieron en suelos áridos. Estos nacieron con mucha comidita. Y hay que darles esa comida para seguir teñéndolos. Y que, por ejemplo, yo cuando ya no esté o antes de irme, se lo regale a alguien muy importante. Y esa persona también lo cuide hasta el último momento. Que me pareció algo que nunca me imaginé con cactus podría vivir 300 años. Va en la calidad de vida que nosotros les vayamos a dar. Así que, te dije todo. Te dije la floración. Te dije los hijitos. Te dije el sustrato. Te dije la luz. Te dije el frío. Reproducción. Reproducción. Muy fácil. Muy fácil. Y en esto yo no lo hago antes porque ya te voy a acostumbrar. Reproducción. A ver si lo ves por ahí. Moví. 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 Y salió con raíz. Así, así, así como está. Vas a ir a una macetita donde estás reproduciendo. Lo vas a meter ahí adentro. Y ahí lo vas a dejar. Y como si sale con raíz, lo podés regar. Porque el cactus, mientras más pequeño es, más agua necesita. Mientras más grande es, menos agua necesita. Porque más agua contiene. Así que, lo pusiste ahí. Lo regaste. Y no lo volviste a tocar. Hasta que se secó completamente. Y si vas a esta mamilaria, lo vas a hacer con un lápiz o lo que sea. Anda al video donde hablé de esta mamilaria. Y vas a ver que es muy blandita. Y se te puede partir. Y se te puede partir a la mitad. Y podés perder ese hijuelo. Y no es necesario. Así que, ahí te dejé todo. Todo, todo, todo. Quiero que vean. Este es el tamaño de la madre. Que está enorme. Enorme. Dándome más hijos. La cantidad de hijos que me dio. No tiene nombre. No tiene nombre. Este, obviamente, es hijo de Egya. O él. Es hijo. Acá hay otro pequeño hijito. Quiero decirte que este cactus no necesita tener un tamaño muy grande para darte flores. ¿Eh? Mirá este tamañito. Y ya está lleno, lleno de flores. Y ahí te dejé todo lo que tenías que tener en importancia con el cactus. Tengo otros videos. Uno de los primeros videos también del principio. Que hablo de cactus. Que hablo de un montón de cosas específicas también. Este fue un poquito más completo. Pero si querés ver, también tengo todos los hijitos que estaba haciendo. Que están en ese otro video. Son muy prolíficos. Nos dan mucho. Hay flores de un día. El cactus ese que te dije que era mío. Que te dije el nombre. Que ahora no me acuerdo. Te da el flor. Dura un día. Sacale foto porque hasta el otro no lo vas a ver. Y decirte algo sumamente importante. Darte las gracias por entrar al canal. Darte las gracias por elegir suscribirte. Por gustarte el contenido. Por seguirme. Por aguantarme. Por quererme. Gracias a todos los que están desde el principio. Los amo. Los adoro. Son, como dije siempre, mi familia. Bienvenido a los nuevos. Espero que les guste el contenido. Vayan. Hay 53 videos para ver. Hay mucho material para ver. Los quiero. Se me cuidan. Y algo muy importante. ¡Sí, viste! ¡Está el final! Si te gustó. Si te sirvió. Si te gustó la información. Si querés saber mucho más. Si querés ver mucho más. Suscríbete. Tocá la campanita. Pone todas para que YouTube te mande una notificación cuando suba un nuevo video. Dale me gusta. Compartí. Compartila a todo el mundo. Coméntale a todo el mundo. Compartime en las redes sociales. Te mando un beso. Los quiero. Se me cuidan. Los adoro. Y nos vemos en un próximo video. ¡ wars! Chau. ¡Suscríbete!